¡Chayamico! ¡Chayamico! La Virgen del Segrito que alivia a nuestros males Ta' sus bendiciones, milagros y bondades Con pelos mexicanos que brindan su kid Y todos la visitan el día de su santo ¡Chayamico! 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 Ay, ay, mariachi, brinda la inspiración Ay, mi voz, mi voz, se dice tu corazón Como son los garochos cantados con emoción Vuelas como espejos, tibiasos lagunas Se peinan con el viento, se encase la espuma De piedras volcajetes, de hogares nevados Como la isla sigo antes mostrado Me quedo en este suelo tan lindo y tan cero Encontraron cantos felices y consuelos Por tantas cosas bellas me quedo en tu cero Gozando los fregones que canta el viajero Rájico, rájico, me llevo en el corazón Con la venta del mañacho Me brota la inspiración México Le bronces tu corazón Como son los garochos cantados con emoción Y México, México, me llevo en el corazón Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias